Cuidado con el eclipse del día 8 de abril del 2024. Esta luna nueva en Aries también se verá como un eclipse solar el próximo 8 de abril. Mira aquí cómo impacta teniendo en cuenta que se abre un periodo de seis meses de cosecha, pero ¿cómo influye el eclipse de sol en Aries de abril 2024? Pero el fuerte es el del 8 de abril. Un eclipse siempre es un amplificador de energía, así que siempre hay eventos de mayor impacto cerca del eclipse. Incluso todas las personas están más alteradas de lo normal. Si hay cualquier contenido psíquico, éste se potencia, es decir, si uno tiene agresividad, pues más agresividad. Si uno tiene tristeza, pues más tristeza. Y eso da pie a más choques, a eventos de más fuerza, a más colisiones. La influencia de los eclipses solares es más potente que la que ejercen las lunas nuevas y habrá que prestar más atención a las áreas en que éste afecte. Como la luna nueva también es un eclipse solar, empezará un periodo de influencia de seis meses a partir de ese mismo lunes. Será uno de los momentos astrológicos más importantes del cuarto mes del año que demandará determinación, coraje y espíritu de lucha para lograr objetivos. Y déjame explicarte porque esto es enorme. Y este eclipse, en concreto, da un pistoletazo de inicio, porque se da el signo de Aries, que es el primero del Zodíaco, y siempre que el signo de Aries está amplificado y potenciado, es bueno para emprendedores, para alguien que de repente quiere sacar una nueva empresa, para alguien que quiere hacer una acción contundente en su vida, cuando alguien quiere dar un nuevo comienzo a lo que sea. Es un periodo importante para iniciar proyectos y sembrar en ese camino. Es tiempo de confiar en el campo cuántico y poner allí las intenciones. Estos objetivos se verán realizados o cerrarán su ciclo en aproximadamente seis meses. Esta energía ariana del eclipse nos afecta a todo y a todos. Así es que fíjate bien en esto. Así que a nivel también geopolítico, vamos a ver cómo se anuncian novedades en general. Los gobiernos lanzan un nuevo proyecto de lo que sea. Tales empresas lanzan nuevos productos. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, que ya sabemos que está muy en boga, pues saldrán seguramente nuevas tecnologías, nuevos productos, y algunos de los más punteros seguramente serán iniciados en este periodo aproximado entre abril y mediados de mayo y junio, que es una ventana que dura más o menos dos meses, porque además se alinean varias configuraciones importantes, especialmente en el mes de abril. El eclipse solar, con su sombra misteriosa, despierta en nosotros una fuerza ancestral, obligándonos a confrontar lo más profundo de nuestro ser. En esta oscuridad interna yace un tesoro de descubrimientos. Cada sombra que proyecta el eclipse es un reflejo de nuestra propia oscuridad interior, una oportunidad para explorar y transformar lo que yace oculto en nuestro interior. Este fenómeno cósmico nos invita a desenterrar nuestros miedos, deseos reprimidos y aspectos olvidados de nosotros mismos. Es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que puede iluminar nuestro camino hacia la comprensión y la renovación. Investigué a fondo este fenómeno y descubrí algo asombroso. ¡Atención! Así que abril va a ser uno de los meses más punteros y significativos en cuanto a eventos del año, e incluso en lo personal veremos cómo en nuestras vidas pasan más cosas de mayor impacto y se producen más puntos de inflexión, porque todos vamos a estar más alterados y nuestro entorno también lo estará, así que el choque de trenes está garantizado. Los eclipses, esos eventos cósmicos que capturan nuestra imaginación, tienen un vínculo intrigante con la numerología. ¿Qué misterios encierran estas alineaciones? ¿Es sólo una coincidencia o hay un significado más profundo? Reflexionemos sobre la conexión entre los eventos celestiales y los patrones numéricos y cómo pueden influir en nuestras vidas y en la comprensión del universo. Lo que viene a continuación transforma nuestras expectativas. Sí, puede tener que ver, aunque que caiga un 8 de abril es más bien circunstancial, porque en algunas partes del mundo no será 8 de abril, sino que puede ser 7, es decir, según la zona horaria en la que estemos, no será 7 o es el 8. Entonces, el momento astrológico, dentro del calendario, vamos a decirlo, el calendario astronómico, no es tan importante la fecha en sí mismo, el número de la fecha, sino más bien en qué signos se esté dando, o sea, cuáles son los signos astrológicos que se están amplificando en ese momento, que son más bien de inicio. Y eso numerológicamente correspondería más a un 1. O sea, si hubiera que traducirlo en términos numerológicos, sería como un 1 amplificado. O sea, un momento de inicio o de reinicio de algo nuevo que empieza y que marca bastante un antes y un después en la humanidad. En épocas recientes, muchos se han hablado sobre los tres días de oscuridad y el gran reset de este mundo, y todo esto resurge con más fuerza durante las fechas de los eclipses. Sobre esto tenemos a continuación el punto de vista de nuestro amigo Arlequín en una reciente entrevista. Fíjate en esto. El eclipse del 8 de abril resulta un tanto especial. La luna de este equinoccio también es muy especial. O sea, se va a juntar el hambre con las ganas de comer, como decimos ahí en España, ¿no? Se va a juntar las dos. La luna, por un lado, que es muy, muy especial este equinoccio. También se prevé unas energías fortísimas por parte de la luna. De hecho, están cambiando las energías de la luna. Creo que ya está la luna en manos de la alianza. Y a eso se debe el cambio. O sea, va a haber un cambio energético con la luna bestial. Y, de hecho, va a afectar mucho a los seres vivos y, obviamente, a los seres humanos. A los que están vivos, claro, porque hay otros que están medio zombis, ¿no? Luego, se prevé que sí, que va a ser un cambio de luna, un solsticio de primavera, un equinoccio bastante fuerte, bastante fuerte. Y el 8 de abril me está dejando perplejo, porque es que hay comunicados ya por parte de los gobiernos a nivel oficial de que no vayan los niños a los colegios, de que la gente mantenga los tanques de los cabros llenos de combustible, de que se aprovisionen de agua, que se aprovisione la gente de comida. Podría ser que estén diciendo, ya sabemos que a los oscuritos les encanta bajar la frecuencia y asustar, ¿no? Siempre la frecuencia es lo que ellos han usado siempre. Podría ser que estén alarmando a la gente más de la cuenta para asustar. Pero en Estados Unidos van a sacar a la Guardia Nacional, el 8 de abril ya está preparada la Guardia Nacional para estar por las calles. Entonces, se ve que va a ser algo bastante espectacular. No se dice qué, no se especifica por qué, pero sí es cierto de que hay bastantes señales de que se podría venir encima el apagón. Ya estamos hablando de palabras mayores. Esto podría ser ya algo bastante fuerte. De hecho, en Inglaterra, la bandera inglesa está mediasta, en el máquina y en el organismo. El apagón que menciona Arlequín es lo que se conoce como los tres días de oscuridad, tan anunciado desde hace años. Personalmente, creo que aunque es una posibilidad, lo veo altamente improbable en estas fechas. Sin embargo, concuerdo en que los seres oscuros y sus aliados humanos están siempre sembrando miedo en la población mundial. Pero, astrológicamente, como nos afecta este eclipse del 8 de abril, signo por signo, aquí tienes la respuesta. Aries. Esta luna nueva influirá en las acciones de su signo líder. Habrá decisiones e iniciativas con mucha fuerza, pero tendrán que prestar atención porque pueden ser positivas o negativas. Cambien lo que deseen de su personalidad, porque es el momento. Tauro. Este eclipse es el momento ideal para tomarse un retiro, pasar tiempo en soledad y meditar, porque esta luna nueva vendrá con potencia espiritual. Se pueden activar también las enemistades ocultas, así que el desafío será evitar los conflictos. Géminis. Los gemelos deberán estar alerta con las oportunidades y los favores que puedan surgir en sus ámbitos sociales, grupales o de amistad. Es tiempo de expandir las fronteras de las relaciones y compartir con personas influyentes. Cáncer. Este eclipse es un periodo propicio para impulsar proyectos profesionales y organizar actividades relacionadas al oficio u ocupación de los cangrejitos. Lo que pase ahora tomará cuerpo y trascenderá al futuro. Leo. Esta luna nueva. El león deberá expandir las fronteras de su vida, vislumbrar nuevas posibilidades y ampliar horizontes. Es gran momento para viajar y estudiar sobre tópicos vinculados a nuevas filosofías de vida. Habrá que modificar creencias. Virgo. La luna nueva en Aries será un periodo de influencia en relaciones o situaciones de vida cotidiana que pueden transformarse. Lo oculto tenderá a revelarse. Es momento de transformar lo oscuro en luminoso. Libra la luna nueva en Aries ejercerá una influencia especial sobre sus relaciones interpersonales. Es importante sembrar en positivo en esta área, ya que los problemas tenderán a trascender o traerán consecuencias a largo plazo. Escorpio. En este periodo de luna nueva en Aries pueden presentarse situaciones vinculadas a la vida laboral o la salud. Así que apuesten a iniciar proyectos en sus trabajos y también a realizarse chequeos preventivos. Sagitario. Esta luna nueva en Aries reflejará su potencia y es momento para lanzar marcas personales, emprender y expresar dones y talentos creativos. Los asuntos vinculados al amor y la familia también pueden ser importantes. Capricornio. El eje de cambio de este signo de tierra será en la profesión y la vocación, ya que se podrán encontrar nuevas maneras de cuestionarte cuál es tu rol en tu entorno. Acuario. Gran momento para comenzar cursos, talleres o formaciones. Estén atentos a las ideas que lleguen a sus mentes o con las noticias de su entorno cercano, ya que pueden ser importantes. Cuiden la comunicación en los próximos meses. Pisces. La luna nueva en Aries puede influir en la economía y es un buen momento para idear un proyecto productivo. Sus inversiones económicas pueden generar buenos resultados si no se arriesgan demasiado. ¡Suscríbete al canal!